hola gente de youtube como están espero que muy bien bueno me detuve aquí para decirles que perdón por la inactividad que le he tenido a mi canal es solo que no pude hacerlo por unos asuntos personales bueno sigamos con el vídeo hola Bueno estamos aquí en Infectious Smile, las reglas son simples si me infecto o me infectan se acaba el video, no puedo ni tocar lo blanco ni dejar que me infecten, así que bueno vamos a la acción xd. No mames gente por culpa de mi internet de Movistar y de tanto lag me caí pero bueno gente que se va a hacer por eso no jueguen en dispositivos del gobierno. Oye a gente ahí está la escopeta, les voy a partir el orto los smilers xd. Oh no gente la montaña se va a desmoronar, tengo que hacerle rápido o quedo como una escupa oh no gente. O si gente a mi me gusta este mapa ya que aquí hay un arma que te suelta de esos violadores, espero no llegarla a embarrar. munigza para afrontar al oto los gambres para afrontar a un busca que se muestra sin O si gente tengo la navaja eso me das más chance para sobrevivir. O no gente hay que tener cuidado con los que están en peligro de extinción eso si no te dejarán ir con el cuchillo. O no gente ya presentía que me iban a agarrar con suerte había gente a mi alrededor. Toma maldito te dejaré el cuerpo lleno de orificios así como el Santi se dejaba de su tío. Familia hoy se come esta está a punto de morir le haré el último golpe. Esto se puso feo gente mejor larguémonos de aquí. ¡Hola! ¡Adiós! Ahora te voy a tocar la jalea. A no suéltame maldito cabezona agria por suerte me soltaron gente. Casi me llevo a un infectado por delante con suerte no me mato. Aquí se formó la revolución gente vamos todos a darles putizas. ¡Adiós! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Me vas a violar! ¡Me vas a violar, coño! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Me vas a que me lleven! ¡Coño, por favor, ayúdeme! ¡Mamá huevo, ayúdeme! ¡Mi momento ha llegado! ¡Holfe, te amo! ¡Me lleven! ¡Sáquenme de aquí! ¡No! 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 Después de ese file que tuve creo que me quedó claro que yo muero pero por lo menos no me infectó eso es bueno xd ¡No! 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 antes de irme gente haré algunas menciones de canales amigos les recomiendo que vayan y visiten el canal de capitán pollo el cual fue el que apareció en el principio y de otro que no me lo pidió pero lo quise poner aquí por ser también un buen youtube el canal de pelotocino x les recomiendo estos canales bueno adiós gente y coman bien